Hoy vamos a hablar de la gratitud en relación a las amistades Sabes que hay amigos que realmente saben entregar el amor, saben entregar el cariño, la atención Hay amigos que se desviven realmente por aquellos que aman Esos amigos que son pocos porque realmente no se pueden contar como muchos Pero que realmente hacen un sacrificio en algunas ocasiones para demostrar que realmente son nuestros aliados Ese tipo de amistades hay que también retribuir con esa misma atención A veces que eso es lo que va a pasar porque eso es lo natural Hay amigos que tienen más capacidad de dar y otros que tienen más capacidad de recibir Sin embargo cuando te llega la conciencia, te llega esa conciencia de que también hace falta dar a esas amistades Es cuando se cierra el ciclo y se comienza a haber una alianza, bueno, eterna Porque se persiguen una y otras vidas, encarnan juntos y vuelven a salir de la vida juntos Ese tipo de amistades es maravilloso porque podemos con ellos contar o con ellas contar A lo largo de todas las vidas que tenemos por delante Son alianzas que se hacen y que debemos hacerlas Porque esos son realmente los aliados que tendremos para nuestras vidas Y que si podemos contar con ellos tenemos que aprender a agradecer Agradecer a nuestras amistades y retribuirles con los mismos gestos o mejores aún sería lo mejor